si supieran que estoy oliendo a mierda pero creo que estoy mejorando de a poquitos mejor 30 para redondear allá no ven el yape a la siguiente pongo el yape pues normalmente no pongo mi yape 30 no jodas mierda no voy a analizar por 30 35 te estoy atracando me voy a poner este duro y voy a cambiar a 40 pero solamente está en 35 porque el dólar está como 3 puntos y algo el dólar está 3.70 mierda cual 35 y doom razor cual es el hc a la mierda es el razor razor árbol p yo soy shaker nos van a sacar la mierda razor con árbol acá la daga es el mech eso con árbol la chita velocidad el arbolito con su orbe y con su bomba puta ese slow va a ser brutal me voy a ir al piso no tengo que farmear no más tengo que farmear no más 200 de ping mierda ya empezamos mierda no tengo configurado esto mierda no tengo configurado esto eso viaja si hola esta he Ah, está frío, ya. Merda. ¡Suscríbete al canal! 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 que en sí o no ahorita ahorita sale ahorita sale me faltan como unos ocho mil de oro nada más ahorita 110 ya está no ay qué difícil we won ok no voy cd ahí viene galos termine rápido del dota y y y y y y y No sé, el tiro le hará el Dota. ¡Ay no! ¡Puta madre! No tenía donde irme. ¡Pipa! Me duró muy poquito esa gema. Debí cuidarla más. No hay punto de comparación. Este guard es la clave antes que lo quiten. ¡No! 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 No está mal. ¡Lo siento! La BKB no es suficiente. Puta madre No Ya perdimos Mátenme Gracias por el contenido Ni siquiera necesitaba meter eco Solo era meter fisura Kaito-sama Zed era para hacer show no Ok no voy Zed fue un misclick O sea, ultié pero no da bien Nicola Pochela ganador Zed gracias por los puntos Prozor nunca dudé Esta era una partida muy complicada No tenía que jugar demasiado perfecto para ganarlo La Lotus Si es bueno pero no es bueno ahorita Tenía que sacar Shadow Blade primero Antes que Lotus La Lotus no me terminó de servir lo suficiente Necesitaba una Shadow Blade Antes que la Lotus Zed que opina de la Marcy en este meta De 5 es bueno Cuando me compre Para meter un eco Zed que fue propio a K33 Aparecí en una En una En una florcita del abuelo Y no me dejó de guiar Que salado Que mierda Joder mierda El shaker está muy pendejo De piquear así nomás Un donante anónimo regalado Una suscripción ¿Quién será? Muchas gracias donante anónimo Por la suscripción Por la suscripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.